No diría las palabras más usadas porque nadie puede decir cuáles son las más usadas y siempre habrá quien no se reconozca como usuario de ellas. No diría las palabras más usadas. Experiencia de más de 30 años difundiendo las normas idiomáticas dispuestas por la Real Academia Española, RAE, y divulgadas por la Fundación del Español Urgente. Por eso, mi actualización respecto del uso del castellano es permanente, todes, figura, todo lo que sea inclusión es positivo, pero en el caso del lenguaje, que ya contempla la inclusión en su sintaxis, la forma en que se lo pretende imponer me parece inadecuada. Hay que pensar en los chicos que están formando su léxico, y de buenas a primeras pretendemos cambiarles las reglas. Las personas que promueven este cambio deberán esperar si quieren ver plasmada su propuesta en algo práctico. Mientras tanto, todos tendrán que seguir expresándose en nuestra exquisita lengua española. El lingüista y lexicólogo menciona cuatro palabras que tienen directa relación con los temas de género, empoderar, inclusivo, sororidad y feminismo. Foto a Andrés Delia en un furioso intercambio, el profesor Esteban Jiménez con su firma, sus pergaminos, su último libro, ¿Qué decimos cuando? Decimos lo que decimos, gran editora, con sus charlas a cuestas y su espacio en FM. M. Cultura, y por casa, como hablamos, cierra 2018 destacando una docena de palabras, como él dice, argentino hablantes, es el mismo que, con dolor, admitió públicamente que, boludo, desplazó a Che, y es la palabra más usada por los argentinos. Es decir, si Guevara viviera sería, el boludo Guevara, uno de los ideólogos y comandantes de la revolución cubana. M. Jiménez, lingüista y lexicólogo, administra la voz académica del mercado de la divulgación nacional y popular del castellano. Uno, impronta, término mucho más elegante que, marca o, huella. Más de uno no está familiarizado con su significado. Suele ser una palabra transversal a todos los ámbitos, deportivo, político, del espectáculo, etc. Quienes la incluyen en su discurso son personas que gozan de una cultura superior a la media, y no se privan de demostrarlo. Dos, estadio, no aparece en el diccionario de la academia, ojo, no con la tilde en la hay. Se la utiliza con valor de etapa, escalón, proceso, en lugar de, como corresponde, estadio, sin acento en la hay. ¿Qué es lo que sucede? Estamos acostumbrados a usar estadio para referirnos al monumental o al cilindro y por eso nos parece extraño usarlo con otro sentido. Podemos escuchar a médicos hablando del estadio de la enfermedad o al jurado de Sousmat, diciendo en este estadio del certamen somos muy exigentes. O sea, usamos un término inexistente, ¿cuántas palabras existen en castellano? Unas trescientos mil. En el diccionario figuran ochenta y ocho mil, no aparecen palabras compuestas, derivadas, verbos conjugados, diminutivos, etc. Una persona que posee un léxico de más de tres mil palabras tiene un nivel de expresión más que bueno. Foto, Andrés Delia hay alguna que que no usemos jamás, puff. Infinidad de vocablos pero son totalmente desconocidos para nosotros. Yo te abro el diccionario en cualquier página y te señalo no menos de tres términos nunca usados. Tres, empoderar. El uso de este verbo se actualizó en los últimos tiempos. Antes, empoderar era sinónimo de apoderar, pero debido al poder alcanzado por el colectivo femenino, existe como verbo. Sin dudas es una de las palabras más usadas del año. Quiere decir hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido. Cuatro, contrafáctico, tampoco está en el diccionario. Se la usa en la jerga política y lo hacen con el sentido de algo opuesto a lo que se manifiesta, quizá influido por el prefijo o contra. Ahora, podríamos analizar su etimología desde la preposición «contra» y el adjetivo «fáctico», derivado de «facto», «hecho». Dicho así, al no ser reconocido por la RAE, es aquel acontecimiento que pudiera haber ocurrido aunque no sea reciente, cual fue la palabra de moda que más estuvo de moda, no hay una que descuel. La Fundación del Español Urgente elige anualmente la palabra del año. En 2013 fue «scrache», en 2014 «selfie», en 2015 «refugiado», en 2016 «populismo» y en 2017 «aporofobia», «temor a los pobres». Con cuántas palabras suele hablar una persona normal, o una persona que posee un léxico de más de tres mil palabras tiene un nivel de expresión más que bueno, y con con cuántas palabras habla un adolescente, con unas trescientos. Palabras viejas, palabras nuevas, neologismos, vocablos mal utilizados o términos que no están reconocidos por la RAE, son algunos de los elementos que hacen su aporte a esta lista. Estigmatizar, infamar, afrentar. Importantísima hoy día, muchos se sorprenderían de saber que la definición corriente pertenece a la tercera acepción de «estigmatizar». La primera es «se marcar a alguien con hierro candente», opción esta que ha perdido vigencia por razones obvias. Palabrita preferida por profesionales que desconocen el sinónimo adecuado, señalar, censurar, pero no les desagrada para nada, estigmatizar. 6. Inclusivo, inusitada repercusión logró este término a partir de la corriente que impulsa el uso de un lenguaje que contemple todas las variantes de género. Lo que corresponde aclarar es que se trata del adjetivo inclusivo, lenguaje inclusivo, educación inclusiva. 7. Espurio, muy utilizada con valor de falso, apócrifo. Suele ser pronunciada «espúreo». Siempre se la pronuncia erróneamente. Profe Jiménez, la primera acepción de «estigmatizar», indudable palabra de moda, quiere decir «marcar a alguien con un hierro candente», opción esta que ha perdido vigencia por razones obvias. Aura, en griego significa «brisa», pero la gente ha optado por asimilar el tercer uso común y admite el cuarto como una variante. Eneraura implica poseer energía positiva. Posverdad, recientemente incorporada al léxico oficial, es muy usada en política, muchas veces, sin conocer el significado exacto. Queda bien introducirla en el discurso. Lo que es casi seguro es que la mayoría de los lectores y los oyentes ignora lo que significa «distorsión deliberada de una realidad» que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Posverdad puede funcionar como sinónimo de mentira. Es el sentido que le da la mayoría de las personas. 10. Coyuntura, preferida por políticos, analistas y encuestadores. La acepción inicial quiere decir «articulación o trabazón movible de un hueso con otro». Ninguno de esos profesionales de los medios que la utiliza duda en usarla toda vez que hace referencia a un momento determinado. Por supuesto, abusar de ella convierte al orador en alguien insoportable. 11. Sororidad. Aluda un modelo de relación entre hermanas o iguales que «apela a la sororidad entre todas las que componen el sexo femenino». A pesar de no figurar en el léxico oficial, al ser una palabra bien formada, no hay inconveniente en su utilización. 12. Feminismo. Estudiosos consideran que feminismo no debería oponerse a machismo, como simple antónimos. Si bien machismo es una actitud de prepotencia del hombre hacia la mujer, el feminismo no expresa connotaciones negativas. Punto. Por ello, se ha propuesto el término hembrismo, como opuesto de «machismo», en referencia a la mujer que ejerce violencia contra el varón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!